Hola, hoy vamos a hacer tatín de melocotón. Los ingredientes son Para hacer el caramelo necesitamos 100 ml de agua y 12 cucharaditas de azúcar Pasta de hojaldre 100 gramos de azúcar 7 melocotones, 1 cucharadita de canela en polvo Y especias molidas. Aquí tengo yo cardamomo, clavo y jengibre Cogemos el melocotón y esto es un pelador de tomate Que nos va muy bien Para pelar kiwis, melocotones Pelamos todos los melocotones Mientras vamos a ir haciendo el caramelo Echamos las 12 cucharaditas de azúcar Y los 100 ml de agua Lo mezclamos bien y lo ponemos al fuego Ya tenemos hecho nuestro caramelo Unos 15 minutos a fuego medio y lo hemos tenido Hasta que hemos conseguido ver esta textura En este molde antiadherente Echamos el caramelo Y lo extendemos Vamos colocando los melocotones con el corte hacia arriba Bueno, ya tenemos colocados nuestros melocotones Así bien apretaditos Y ahora en los 100 gramos de azúcar Mezclamos la cucharada de canela Y la cucharada de especies reunidas Lo mezclamos todo bien Y espolvoreamos Y espolvoreamos Ya hemos colocado Le hemos espolvoreado lo que es el azúcar Y colocamos lo que es la pasta de hojaldre Encima Y tenemos que ir metiéndole los bordes hacia adentro Ahora lo metemos en el horno A 200 grados durante 30 minutos No importa que tenga este aspecto Porque una vez que esté hecho Le damos la vuelta y queda como una especie de... Ya lo hemos tenido media hora Y este es el resultado ¿Veis como ya no tiene esa forma tan fea? Pues ahora cogemos Tiene que estar un ratito atemperando ¿Veis? Está suelto Para no quemarnos Ahora con mucho cuidado Le damos La vuelta Y este es el resultado Vamos a limpiarlo Los bordes Tenéis que tener cuidado Darle la vuelta Porque quema el caramelo ¿Veis?